El resultado de esta sesión especial fue muy satisfactorio. Es una sesión en la cual se ratifica el sistema de gobierno de nuestra universidad, la plena vigencia de la autonomía y el co-gobierno. Y los claustros se han expresado. Bueno, y estoy muy agradecido a los señores consejeros que me han renovado la confianza por un nuevo periodo de gestión. El compromiso que yo les decía en mi manifestación al final de la sesión especial es redoblar los esfuerzos. Tenemos algunos desafíos principales en temas institucionales y luego para cada una de las misiones sustantivas de nuestra universidad, como son la enseñanza, la investigación y la extensión, nuestra facultad desde mediados de la década del 90 se ha diversificado y ha crecido en cuanto a su oferta académica. Y bueno, lamentablemente la infraestructura no ha ido acompañando ese crecimiento y esa diversificación. De manera que en lo institucional hubo un desafío importante es aumentar los espacios disponibles para laboratorios, gabinetes de investigación y aulas. Particularmente para las disciplinas más jóvenes de nuestra facultad, que son medio ambiente, informática y agrimensura. La evaluación creo que es muy positiva, dada el apoyo masivo de los consejeros. Como dijo muy bien Raúl, digamos, estamos también agradecidos por aquellos que no nos apoyaron, pero que evidentemente están incluidos en las posibilidades y en el trabajo de la gestión para estos cuatro años. Una vez que uno asume un cargo de gestión es para toda la comunidad educativa y no solo para aquellos que están de acuerdo con sus propuestas de trabajo, su propuesta política, creo que es más que una propuesta política, es una propuesta de trabajo. Entonces en ese sentido lo que esperamos para yo por lo menos es seguir trabajando, apoyándolo a Raúl, que tiene esa fuerza de laburo diaria y con una modalidad que creo que nos complementamos y podemos trabajar juntos y hacer una Fitch mejor para todos.